Hermanos y hermanas, testifico para la honra y gloria del Señor que el Señor me había dicho en profecía que fuera a la ciencia que por intermedio de la ciencia me iba a estar sanando. A mí me dio un cáncer de burquí del que corre por todas las venas y lo invade a uno, por todo el cuerpo. Los médicos me decían a mí que me tenía que hospitalizar seis meses y me hospitalicé el 27 de diciembre del año pasado. Duré nueve días, salí quince, volví al otro mes, duré cinco días, salí quince, duré cinco días al otro mes. Así duré cuatro meses y no fue lo que dijeron los médicos. Fui al último examen con el hematólogo y me dijo que chocara esos cinco dedos porque ya no tenía nada en el estómago, que estaba limpio, que tenía que ir a solo chequeos cada tres meses, después cada seis meses y después cada año. O sea, el catéter que me pusieron para ponerme las quimios me lo quitan en dos meses. La honra y la gloria es para el Señor, que fue mi médico. Gracias, hermano. Tengo 86 años. Llegué a España hace cuatro meses. Mis dos hijas asisten a la iglesia. Empecé a ir con ellas, pero al mes cerraron la iglesia. Y ahora veo por la televisión la enseñanza del Señor. Le prometió a mi hija que cuidaría de nosotros. Es así que a mi hija y a mi nieta de siete años les dio el coronavirus. Mi hija enfermó yo también. Empecé a sentirme muy mal, pero creí que era gripa. Me duró pocos días y yo le adoraba al Señor que me quitara ese malestar que no me dejaba ni parar de la cama. Pero a mi edad fue leve. Solo supe que tuve el virus hoy porque nos hicieron el test todos en Torrejón, España. Y le doy la honra al Señor porque me di cuenta que pasé el virus sin darme cuenta. Estábamos bien y tenemos anticuerpos. Dios bendiga a la hermana María Luisa que me encanta oírla y veo el respaldo de Dios. Dios los bendiga. En profecía el Señor me había anunciado que vendrían momentos difíciles, a lo que yo no entendí. Yo trabajo independiente. A principios del mes de marzo de este año culminé un contrato y entregué el informe con la correspondiente factura. Por esos días vino la cuarentena. Yo no me preocupé. Consideré que con el valor de la factura podríamos pasar prácticamente el resto de este año. Sin embargo, no fue así porque no me han respondido en debida forma. Pero el Señor, conforme a su palabra, lo ofería a través de los labios de su sierva amada. No nos ha faltado, nos ha proveído con alimentos, nos ha proveído con dineros, incluso desde el mismo gobierno, para los cuales ni siquiera habíamos aplicado. Cuando se están terminando nuestras provisiones, pedimos al Dios de los cielos y Él nuevamente vuelve y nos abastece. Hasta mercados para nuestras mascotas ha habido. Y por mis seres queridos, por los cuales yo le rogaba al Señor, el Señor me manifestó que por ello no me preocupara. Y a aquellos seres queridos míos que no vienen a la iglesia aún, el Señor les ha proveído, más que en otras épocas, ha sobreabundado a quienes viven de la agricultura. A mi hijo le ha permitido ser vinculado a una multinacional por estas épocas donde todo es tan difícil. He testificado para darle la gloria y la honra al Señor. Buenas tardes, hermanos. Que Dios los bendiga. Yo quiero testificar para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial. El Señor en su santa y divina misericordia hizo un milagro en mi hijo de 10 años. Mi hijo desde muy pequeñito sufría amigdalitis. Cada 15 días le daba, o lo más largo era cada mes, pero siempre era así. Y siempre me tocaba llevarlo al médico. Le mandaba unos antibióticos muy fuertes. Mi niño probó todos los antibióticos, desde el más barato hasta el más costoso. Yo siempre le clamaba a Dios y le pedía que me lo libertara, que me lo sanara. Le daban unas fiebres muy altas, de 38 y de 39. Yo siempre le clamaba al Señor. Cuando llegó la pandemia, más me desesperé. Y pensé, ya con este virus que está en todo lado, no puedo llevar a mi pequeño al hospital. Le clamé a Dios y le dije, Señor, ayúdanos. A que mi pequeño no le da amigdalitis ahora que está esta pandemia. No lo puedo sacar de mi casa y menos para un hospital. Hermanos, se llegó el día en que mi pequeño tenía amigdalitis. Se colocó muy mal. La fiebre le faltaban dos rayitas para 40. Yo le hice todo lo que estaba en mis manos. Le oramos al Señor. Mi pequeño en ese momento lloraba. Me dijo, mamá, coloquemos a la hermana María Luisa en el celular. Yo la quiero escuchar. Y así fue, hermanos. Como en ese momento estaban en la meditación con la hermana María Luisa. Cuando empezó la oración de la hermana María Luisa, yo le estaba tomando la temperatura. Y ya iba para 40. Mi pequeño, mi hermana y yo le clamamos a Dios. Y le pedimos que tuviera misericordia. Que me lo sanara. Que me lo libertara. Que por favor le bajara esa fiebre que lleva para 40. Y que hiciera ese milagro, hermanos. Y así fue como se terminó la oración. Y le quité el termómetro. Y para darle la honra y la gloria a mi padre celestial, mi pequeño ya no tenía fiebre. Y su semblante era como si no hubiera tenido nada. El Señor hizo ese milagro por intermedio de la oración de la hermana María Luisa. Lo libertó. Y desde ese momento, mi pequeño goza de mucha vida, de mucha salud. Porque ya va para cuatro meses. Que nunca ni jamás le volvió a dar a mis dalitis. Solo un poquito de placas. Pero se le cae muy fácil. Yo todo lo testifico para darle la honra y la gloria a mi padre celestial. Que hoy mi pequeño goza de mucha vida, de mucha salud. Y testifico que Dios nos prometió y nos cumplió. Y nos demostró que siempre está a nuestro lado. Y que nunca nos desampara y nunca nos suelta de su mano. Todo lo testifico para darle la honra y la gloria a mi padre celestial. Testifico para honra y gloria de Dios. Que hace unos días el Espíritu Santo me venía diciendo. Hija, ahí estarás donde la ciencia médica. Tendrás que recurrir al hombre. Pero no te preocupes, estarás bien. Yo me glorificaré en el último momento. Y así fue hermano. Y en los últimos días me sentí muy mal. Fui al médico. Me hicieron muchos exámenes, radiografías. Y tenía un cáncer en un riñón. Y era de mucho riesgo. Y me estaba comprometiendo tres órganos. A los doctores les había dado miedo mi operación. Hasta que uno se resolvió hacerme la cirugía. Yo estaba muy tranquila. El Señor me dio mucha fortaleza. Porque yo antes de la cirugía tuve un sueño. Con el hermano Carlos Alberto. Yo iba por una carretera con muchos abismos. Y llegué a una parte que no podría pasar. No había por dónde. Toda la carretera se había ido al abismo. Cuando apareció el hermano Carlos Alberto. En un carro. Y me dijo hermana súbase. Yo la paso. Y me pasó por un ladito. Que yo ni cabía por ahí. Pero él sí pudo pasar conmigo. Y les cuento hermanos. Que gloria a Dios. El día de la cirugía. Cuál fue la sorpresa del doctor. Que el cáncer no me estaba comprometiendo ningún órgano. Entre radiografías que me habían hecho. Me estaba comprometiendo los otros órganos. Mi cirugía. Gracias a Dios. Fue un éxito. Salí muy bien. Me sacaron un riñón. Y gloria a Dios. Quedé muy bien. Todo lo testifico para honra y gloria de mi Padre Celestial. Gracias hermanos. Que el Todopoderoso los siga bendiciendo. Les comparto que hace una semana me salió un hongo en mi rostro. El cual no podía quitar. Aún las cremas medicadas no hacían efecto positivo. Sino que quemaban mi piel. Le expresó. Le expresé esto en oración a Dios durante esos días. Pero solo fue a través de la oración que hizo la hermana María Luisa que el Señor actuó. A la mañana siguiente no tenía rastro del hongo. Incluso se borraron las quemaduras. También les comparto que había estado observando la forma de los vestidos que usa la hermana. En mi corazón decía. Sería bonito tener uno así. El Eterno en su inmensa misericordia me regaló un vestido con ese diseño. Junto a otras cosas que decidí de la noche anterior. Todo esto lo quiero testificar para honrar y glorificar el nombre del Señor. Para honrar y glorificar a mi Padre Celestial. Nuestro Dios. Iniciando este año me dijo que sería Él dando salud a ese ser pequeño. A quien yo amo tanto. Que confundiría la ciencia. Desde que mi hermanita nació tuvo problemas de salud y ante la ciencia médica era difícil que ella estuviese bien. Sin embargo siempre le he orado a nuestro Rey. Es así hermanos que mi pequeña a pesar que los médicos no tenían esperanza. Ella a su corta edad siempre ha sido muy inteligente. Y va más allá para la edad que tiene. Porque así Dios me lo ha prometido. Iniciando Julio nuestro Rey cumple su promesa hermosa y ha dado salud total a mi pequeña. También quiero enaltecer a nuestro Rey y resaltar el respaldo que Dios hace con nuestra amada hermana María Luisa. Empecé a enfermar con una alergia en mi piel. Donde me salía era un dolor muy fuerte. Se me hinchaban algunas partes del cuerpo. Es así que le oré a nuestro Rey argumentándole por qué quería estar con salud. Dios en su infinita misericordia me permite un sueño con la hermana María Luisa. Donde nos encontramos y ella me dice tomándome de la mano ya todo ha pasado. Desperté. Desde entonces no me ha vuelto a dar nada parecido. Dios ha tenido misericordia conmigo. Doy la honra y la gloria al Todopoderoso. ¡Suscríbete al canal!